Música 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 Están rebasando por la derecha. 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 Mira, máxima 60 y aquel le iba a caer más. Sí, no se pasa. Sí, no se pasa. Sí. Sí. ¿Qué va a hacer eso que los carros no se le dan de hacer nada más que jalen hasta 100,000, 100,000 metros? Minimum, sí, máximo, ¿no? ¿Ahora qué quieres más? A ver, será todo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer el teléfono? ¿Se estudió uno? Para echarle el aire. ¿Ya, Cristina? No, no sé, estamos. ¿Ya subiste los vidrios? Ya, ya tenía el tío de arriba. Porque se debe no nos estamos. No, 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 no. Ah, ya se sentí. Bueno, pues todo así en la segunda posada. Es que yo me acuerdo de la vez pasada que había una cuchillita, pero que dudamos y le atinamos. No, por eso te digo que ahí hay una satención para salir. Sí, cuando sales a las pizzas. Ajá, para no irnos para allá. Cierta. De todos modos pasas por la caseta y de la caseta ya sales a las pizzas. De todos modos pasas por la caseta. Gracias por ver el video. 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 ¿Para una pizza? Sí. No, si hay. No, si hay. Si hay, está en la fila. Está solo más entre semana. ¿Sí, verdad? Sí. Gabriel lo que no sabía era encontrar el camino para arriba. Ay, está en la fila. Pero creo que ya sabe ahora. Ya, ya sabe. Sí. Sí. Ya tienes todo el domingo. ¿Solo? Libra, ¿no? Ay, a ver, tú sabes que este... Sí, porque mañana es día de trabajo. No, pero de todos modos, digo. Ya tienes el domingo. No estás pensando en mañana, digo, hoy. Ah, sí. Sí, pues si la gente se va y ya. Sí perturba un poco de que, por ejemplo, mucha gente a lo mejor va a llegar a guisar o va a comprar algo rápido para comer. Bueno, como yo ahorita que ya dejé, pues van a echar tacos por ahí, ¿no? El domingo es como si la gente comiense en la casa. Sí. Aquí ya. Y aquí ya conoce un... Ah, pues sí, ya. Te digo, todavía te sientes en carretera y nada más topas con concha de día sin deshaz.